Me acuerdo la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti que ganas tuve de llorar sintiendo junto a ti la voluntad de la realidad y el corazón es simbólico que te busca y que le vienas a su querer y miedo venía el corazón y entonces te busqué creciendo de mi salvación y ahora que estoy frente a ti Parecemos la vez dos esperatios, lección que por fin aprendí ¿Cómo cambian las cosas los hábitos? Angustia de saber, muerta del ser, la ilusión y la fe Perdón si me ven, lagrimirán, los recuerdos me han hecho mal Feliz señor, la luz de la mesión al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y fue bien comprobar que todo Todo terminó, que era temblor, volverte a ver para llevarle destrozado el corazón Sol mil bajada, llorando el corazón, son mil bajadas, llorando el corazón, son mil bajadas, llorando el corazón Parecemos la vez dos esperatios, lección que por fin aprendí Como cambian las cosas los hábitos, angustia de saber, muerta del ser, la ilusión y la fe Perdón si me ven, lagrimirán, los recuerdos me han hecho mal ¡Gracias!